Bien, de inmediato le presentamos también en las portadas de los rotativos a nivel nacional para este día. Vamos a iniciar con nuestra portada, por supuesto, de 11 noticias titular del Ministerio Público. Joel Zelaya presenta requerimiento fiscal contra Evaldías y 14 personas más por caso residencial Morazán. También en medio de violentas protestas, oposición reclama triunfo, mientras Nicolás Maduro llama a terrorista y cobardía a Colina Machado y a Edmundo González. Mujer embarazada fallece por dengue, pero médicos rescatan a su bebé. Nueva administración de Injupen reduce 18% del gasto administrativo en dos años. También en deportes, Motagua cae en Nicaragua 2 a 1 contra el Diriajene por Copa Centroamericana. Diario El Heraldo, Venezuela a punto de estallido social. Ministerio Público acusa a Evaldías por defraudar al Estado con 1.294 millones de lempiras. N.E. no ha cumplido meta de reducción de las pérdidas técnicas. Asimismo, extraditado de El Salvador, Fernando Suárez, implicado en caso Pandora en plena calle, velan cuerpo de una mujer víctima de atropello de Estacleraldo. Vamos con la siguiente portada de esta mañana. Es la prensa multitudinario apoyo a la oposición Maduro agobiado. También matan a Limeña y hieren a su familia en México. Honduras suma 83 mil casos y 97 muertos por sospecha de dengue. Esto es lo que destaca Diario La Prensa. La tribuna El Salvador entrega a Fernando Suárez por disputa de herencia. Habrían asesinado empresario y ex esposa, jueza, prueba, extradición de otro hondureño de Estados Unidos. Costa Rica otorga asilo político a María Corina Machado y a Edmundo González La Paz. Primer departamento libre de analfabetismo destaca la tribuna. Bien, y continuamos. Nuevamente damos lectura a nuestra portada de 11 noticias. Titular del Ministerio Público Joel Zelaya presenta requerimiento fiscal contra Evaldías y 14 personas más por caso residencial Morazán. En medio de violentas protestas, oposición reclama triunfo mientras Nicolás Maduro llama terrorista y cobardía a Corina Machado y a Edmundo González. En Venezuela, salud, mujer embarazada fallece por dengue, pero médicos logran salvar a su bebé. Nueva administración de Injupen reduce el 18% al gasto administrativo en dos años. Son las principales noticias que da a conocer nuestra portada para este día. Bien, continuamos con la información porque han habido afectaciones debido a las lluvias en el norte del país en las últimas horas. Chirley Martínez con los detalles. Calles anegadas, vehículos varados y un tráfico infernal dejó fuerte lluvia de apenas 20 minutos sobre San Pedro Sula, por lo que la Secretaría de Gestión de Riesgos giró recomendaciones a la población porque continuarán las mismas en el resto de la semana. Unos 60 milímetros acabamos de recibir, lluvia fuerte, vientos rachados e intensa actividad eléctrica. Vamos a tener lluvias en el transcurso de la noche y madrugada del día miércoles y estas ya van a ser lluvias y chubascos moderados. No esperamos descargas eléctricas en la noche, eso queda descartado porque ya el tipo de nubosidad tropical ya hizo su descarga. A pesar de esta problemática recurrente, aún las autoridades no han implementado soluciones efectivas, ya que cada vez que llueve la situación se repite, causando inconvenientes a los residentes y trabajadores de la ciudad. La 13, 27 y 33 calle conforman las carreteras claves para circular en la ciudad industrial. Precisamente en ellas es donde se registran los peores estragos que dejan las lluvias. Estamos en temporada lluviosa, vamos a tener lluvias locales que nos van a generar ciertas incidencias, así que muy pendientes de las recomendaciones y el día sábado probablemente estemos con el ingreso de una nueva onda tropical. Impedir que las calles y avenidas de San Pedro Sula se conviertan en ríos cada vez que llueve requieren de más de 500 millones de lempiras para un sistema completo de red pluvial en la ciudad. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Bueno y nuestro compañero Franklin Rodríguez nos da a conocer del occidente, del país que representantes de la sociedad civil y población en general exigen a las autoridades de investigación que se investiguen las muertes violentas que se han registrado en este sector del país. Muy buenos días, que gusto saludarles compañeros. Desde la Sultana de Occidente, una mañana muy fresca, una baja temperatura sobre la Sultana de Occidente. Bueno y como ustedes compañeros lo han puesto ya en contexto, la situación de los homicidios, los últimos que se han dado, pues han quedado ahí, no se ha dado una investigación certera y tampoco han habido detenidos las últimas muertes violentas. A esta situación, a este llamado, así responde el jefe regional de la policía, que hemos conversado con él, y dice que se está haciendo lo posible, aunque la sociedad dice que es muy tardía la investigación. Los homicidios en esta zona occidental, como también, identificando algunas personas que según la información pertenecen a grupos criminales y estaríamos trabajando de manera fuerte en los próximos días para poder capturar a estas personas. Bueno, se han registrado alrededor en la zona occidental de algunos homicidios, pero como le menciono, son homicidios que ya están siendo resueltos por investigación criminal y también estamos trabajando en poder identificar también otras personas que pertenecen a grupos criminales. Primero, la Policía Nacional recuerda que trabaja fuertemente con las comunidades para poder ir bajando año a año la cantidad de homicidios referente al año anterior. Es así que estamos trabajando fuertemente, primero, con la prevención y segundo, con la identificación de grupos criminales para poder capturarlos y de esa manera llevarlos a la Fiscalía y el Ministerio Público. También en las últimas semanas, compañeros, ha aumentado la delincuencia común e incluso ni las escuelas ni los kinder se han escapado de los ladronzuelos que se meten a robar. Entonces es ahí donde se pide mayor efectividad. Este es mi forma, compañeros. Yo vuelvo con ustedes al estudio. Buen día. Muy buenos días, Franklin, y gracias por este contacto desde el occidente del país con el que nos vamos a nuestra primera pausa comercial. Ya volvemos. Ya volvemos en 11 Noticias Primera Hora. Continuamos con las informaciones de esta mañana y es que el presidente de la Comisión Nacional de Banca y Seguros, Marcio Sierra, ha confirmado que se han cancelado cientos de billeteras electrónicas por estar operando al margen de la ley. Además, que cientos de estas billeteras también han entrado en un proceso de investigación para su pronta cancelación, ya que hay fuentes, indicios de que las mismas podrían estar siendo utilizadas para actos irregulares y delitos electrónicos como las estafas. Escuchemos. Y billeteras electrónicas. Con la primera revisión que hicimos, que fue por iniciativa de la Comisión. En esa revisión se cerraron esas y luego ahora se volvieron a revisar y se ha encontrado una cantidad de billeteras electrónicas donde hay personas que no existen. Y entonces esas se van a cerrar. Bien, y en nuestra nota económica de hoy les damos a conocer que el Consejo Hondureño de la Empresa Privada ha lanzado una plataforma tecnológica orientada a crear oportunidades de trabajo para miles de ciudadanos. El titular de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Eric Tejada, ha presentado los avances de cuatro grandes proyectos cuya construcción se tiene previsto, inician el primer trimestre del próximo año y que en materia energética le aportarían al país hasta 550 megas de este servicio. La capacidad de generación en todos estos proyectos va a rondar entre 470 y 520 megas y la inversión va a estar por encima de los 2 mil millones de dólares en todos los proyectos. Estos son los proyectos mencionados. El tablón ubicado en la cuenca del río Chamelecón, los llanitos sobre el río Ulúa, Patuca 2 sobre el río Patuca y la represa Morolica sobre el río Choluteca. Recordemos que estos proyectos se vienen encaminando hace mucho tiempo, hace muchos años, se vienen luchando desde muchas administraciones de poner en práctica y que entre directamente el sistema, la construcción de las represas hidroeléctricas en el norte del país. Solventar el problema energético es fundamental para mejorar el clima de inversión en Honduras, aseguran desde la empresa privada. Todo el tema de las inversiones en nuestro país se orienta en manos de obras, temas de financiamiento, pero también el tema de la energía que es tan importante que se pueda dar. La inversión estimada en estos proyectos supera los 2 mil millones de dólares y con un tiempo estimado de ejecución de cuatro años. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Bien, y también el ministro de Finanzas, Marlon Ochoa, ha garantizado el proyecto del presupuesto general de la República porque este será presentado en tiempo y forma tal como lo establece la ley. Y así lo ha manifestado. Escuchemos. Y que dentro de este presupuesto de 4 mil millones de dólares, de más de 4 mil millones de dólares, encontramos inversiones trascendentales, el alma, el alma del presupuesto. Ahí están, por ejemplo, los ocho hospitales. En este caso, la conversación que nos convoca es los sistemas nacionales de inversión pública, que son fundamentales para lograr una mayor eficiencia en la inversión, una mayor efectividad en la inversión y, por supuesto, una mayor transparencia y rendición de cuenta. Bien, vamos a darles a conocer que el INJUPEN destaca importantes resultados en lo que va de este 2024. Entre 2022 y 2023, el Instituto de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo redujo en un 18% los gastos internos de administración como parte del proceso de saneamiento y mejora de la gestión emprendida por la dirección ejecutiva del Instituto desde marzo del 2022. Somos más eficientes, estamos teniendo mejores rendimientos de los ingresos y reduciendo el costo administrativo de la función, que los estándares internacionales hablan de un 10% y se ha reducido de un 6.50% a un 5.20%. Esto es una reducción ponderada del 18% en dos años. En el año 2021, el gasto administrativo de esta institución fue de 6.53% y entre 2022 y 2023, la nueva administración lo redujo a 5.33%, que representó un ahorro presupuestario de 224 millones de lempiras. En tanto, la reducción de salarios, el INJUPEN ahorra anualmente alrededor de 40 millones de lempiras. De esa cantidad, solo en la dirección ejecutiva se ahorran casi dos millones. El costo también del personal, aquí incluye 40 millones al año que se ha ahorrado por el ahorro de los salarios, entre ellos la reducción del director y de su servidor subdirector, que nos redujimos el sueldo. Este es un informe para 11 Noticias. Comayagua le apunta a ser el primer distrito tecnológico en Honduras. El avance es considerable gracias al apoyo que ha recibido por parte de la Cooperación Internacional para el Desarrollo y las gestiones de las autoridades de la cabecera departamental. Este proyecto, que es un gran avance tecnológico para la ciudad, es un espacio que hemos venido construyendo desde hace muchos años atrás y que ahora, con el apoyo de la Cooperación Española, abrimos precisamente las diferentes salas tecnológicas que tienen como objetivo poder fortalecer las capacidades de nuestros jóvenes, que ellos puedan venir aquí para poder desarrollar sus ideas empresariales, sus ideas de negocio, y con ello encontrar mejores espacios de oportunidades también en el mundo laboral. El propósito es, de manera conjunta con las universidades interesadas en este tema, ya son muchas, los centros educativos del nivel medio, que también son casi todos, los de la ciudad, más la cooperación española y la alcaldía como líder de este gran proyecto. Cooperantes están muy satisfechos con el trabajo que hasta los momentos se ha hecho y le siguen apostando a la inversión en esta ciudad. Es una ciudad en la que hemos trabajado ya con anterioridad, llevamos muchos años apoyando a la municipalidad, hemos trabajado siempre muy bien con esta municipalidad y con su alcalde, y siempre con proyectos que han tenido éxito, confiamos en esta ciudad, confiamos en los recursos humanos que tiene Comayagua y la municipalidad, y por eso apostamos siempre por Comayagua. Este espacio será habilitado para jóvenes innovadores, principalmente en el sector empresarial, para promover un desarrollo económico inclusivo y sostenible. Este centro tiene un aula de digitalización, un aula poeta con franquicias a perpetuidad de Microsoft, un área de coworking para que jóvenes de universidades hagan emprendimientos digitales, un área de asesoría a emprendedores, donde un joven se sienta con un emprendedor para resolver problemas de e-commerce, de marketing digital, de inteligencia de las cosas, lo que sea necesario, y cuando ya lo forme, va a recibir como premio unas licencias muy especiales. Desde Cihuatepeque, para 11 Noticias, Anabel Tejeda. Gracias, Anabel. Y vamos a ir con nuestro compañero Roldán Barahona en vivo. Precisamente, él nos informa desde Danly, el paraíso, que las autoridades anuncian fuertes multas en contra de conductores que dejan mal estacionados sus vehículos. Roldán Barahona, adelante. Buenos días, Fernando. Saludos desde Danly en esta mañana. Pues sí, en efecto, hemos dialogado con el jefe departamental de policía, Alejandro García Muñoz, y se refirió a eso, al trabajo mancomunado que están realizando junto al Comité Vial Municipal de buscar un reordenamiento vial en la ciudad hasta respetar las vías de tránsito y sobre todo la ley de tránsito. Se sancionarán por multas, con sanciones fuertes, aquellos conductores que infringan la ley. Escuchemos la declaración. Estamos acompañando toda actividad positiva que vaya en función de buscar el desarrollo de este hermoso lugar como es Danly, que como Policía Nacional, especialmente la Dirección de Vialidad de Transporte Tránsito va a estar apoyando. Somos un solo equipo, acá no tenemos que enojarnos cuando nos llaman la atención. A nadie le gusta que lo sancionen cuando lo sanciona tránsito, a nadie le gusta que lo inmovilicen un vehículo. Sencillo, pongamos de nuestra parte, evitemos el consancionamiento, recordemos que Danly está creciendo cada día y que la cantidad de vehículos, el parque vehicular está creciendo igual. Entonces, se nos está generando un consancionamiento vial y es necesario que el comité vial entre en funciones para poder mantener el orden vial en lo que es el municipio de Danly. Y esto viene a apoyar también al tránsito en la aplicación de la ley, lo que la ley de tránsito establece. Y esto va a ser de mucha importancia para la población y reiterarle, como Policía Nacional, estamos al lado del comité vial para trabajar en conjunto. Aquí todos tenemos que poner de nuestra parte. Ya creo que con el comité vial también ya se va a ir buscando estrategias para buscar estacionamientos. ¿En qué lugares? Hay muchos lugares para que de repente el ingreso de camiones no ingresen a la ciudad. Imagino que después sean unos temas que yo les puedo proponer, porque eso no genera consancionamiento o el ingreso de estos camiones en determinadas horas, porque a veces usted ve una rastra o un camión dentro de la ciudad, realmente genera un caos vehicular increíble. Vemos que están haciendo algunas reparaciones, pero hay que ir también buscando rutas alternas para entrar y salir de la ciudad, que es muy importante, porque de nadie es desconocido el consancionamiento que está generando en horas picos, especialmente en la tarde y noche. Bien, Fernando, pues ahí está la advertencia para los habitantes que utilizan vehículos en nuestra ciudad por parte del jefe departamental de policía. Este es mi informe, pero esto retorno con ustedes. Buenos días. Buenos días, Roldán. Gracias por este informe del oriente del país. Continuamos, Ciudad Búlnes, con información esta mañana. Así es, vamos a hacer un contacto con nuestro compañero Steven Salgado. Escuchen bien, se ha confirmado ya la captura del primer implicado en este caso de las casas contenedores o residencial Morazane, que por la que se ha girado pues orden de captura por parte del Ministerio Público que nos amplíe nuestro compañero Steven Salgado. Adelante. Gracias, Ivette y Fernando. Inmediatamente escuchemos al comisionado Vázquez Palma. Bueno, los detalles de esta captura de alto impacto. Bueno, buenos días, tengan todos. Sí, realmente, el día de ayer en la noche fue detenido el señor Juan Cruz Carvajal por tener una electricidad pendiente en hongados y por ende, pues el día de hoy pues va a ser trasladado a los hongados de la granja correspondiente para representados. Esto para tratar de cumplir los reglamentos que la fiscalía pues el día de ayer pues emanó y los puso en las manos de la disposición de la Policía Nacional para la ubicación y captura de la misma. ¿Cómo fue esta captura? ¿En qué sector de la capital y las condiciones de salud de esta persona también? Bueno, realmente, pues está en su casa habitación. Fue requerido en la casa misma de habitación y por ende, pues después fue trasladado a la unidad policial más cercana y hasta en otro momento pues está en un chequeo médico realmente en la clínica policial. Acordemos que es un señor de 79 años y por ende hay que estar pendiente de la salud de él. Pero ahorita, pues el médico dice que está en perfecto estado y ahorita en la mañana pues va a ser presentado a los juzgados correspondientes. ¿No hubo ningún tipo de resistencia a la hora pues porque lo capturaron dentro de su vivienda? Sí, sí, realmente pues él fue requerido en su casa y de habitación y él tranquilamente pues sin ninguna a tomar se puso a la orden del instituto policial y está con nosotros ahora. ¿Cuál es el proceso tras esta captura? Bueno, realmente usted sabe que es un requerimiento que la fiscalía emana y por ende pues la institución policial está en la mano de ubicación de la misma y captura de la misma. Hoy pues fue el primero en llevar a cabo la captura de este requerimiento y va a ser puesto hoy en la mañana muy temprano de juzgado. ¿Tienen más indicios sobre las otras personas señaladas aquí en el distrito central? Bueno, realmente se está trabajando en ello, ¿verdad? Las unidades especiales están trabajando en ello y por ende si acaso hay capturas pues los medios de comunicación se dan a cuenta. Muchas gracias al comisionado Vázquez Palma, le agradecemos el tiempo, sabemos que ellos estaban en una operación y se trasladó hacia este sector para darnos esta noticia así que también le estaremos ampliando más sobre movimiento policial aquí en la ciudad capital pero ya se ha confirmado esta primer captura le vamos a dar seguimiento a toda esta noticia. Si no tienen consultas compañeros, vuelvo con ustedes. Buenos días. Muy buenos días, gracias a nuestro compañero Steven Salgado. Bueno, ahora en este tema también hay complejidades, por ejemplo, el principal sospechoso o bueno, ayer llegó el fiscal Jóvis Zelaya a presentar este requerimiento pero la principal figura que en lista y que encabeza esta lista precisamente es el ex ministro de la presidencia Eval Díaz que fue el encargado de promover y de llevar a cabo este proyecto que fue un fraude totalmente y bueno, hay que investigarse es cierto, hay presunción de inocencia en nuestro país pero quién no sabe que ahí se hizo grosería con las finanzas del pueblo hondureño corrupción total exactamente con esa residencial en Morazán y el proyecto que está mandando la gente que hay gente ahí viviendo y sabe lo peor que andan ratas andan animales andan guasalos y que se les meten a los contenedores y es una situación terrible y es terrible esa situación y adivine Eval Díaz ¿dónde está? en Nicaragua ajá pero ¿y sabe cuál es el programa Eval Díaz? que Eval Díaz además de estar en Nicaragua renunció a su nacionalidad hondureña él es legalmente nicaragüense exactamente o sea que está difícil que vaya a pagar si se le comprueba a él en este proceso investigativo y posteriormente judicial una responsabilidad penal estará difícil que pueda pagar lamentablemente así es bueno esto es lo que sucede en Honduras y lo que sucedió también ¿verdad? en los años anteriores que se fueron corriendo para Nicaragua exactamente que se fueron para Nicaragua como lo hizo Eval Díaz imagínate ni Juan Orlando porque Juan Orlando bueno nadie sabe si es que decían que se quería ir para Nicaragua y que no sé qué y que no sé cuánto pero bueno al final lo capturaron en su casa y se lo llevaron pero todos estos que andaban atrás de él que le aplaudían a donde llegaban que le celebraban todo y que se encargaron de realizar este tipo de acciones salieron huyendo para otros países bueno y para los que no saben esta imagen que ustedes ven en pantalla este es el proyecto de la residencial Morazán es el proyecto de las casas contenedores por las cuales también Eval Díaz pues anunciaba y halagaba y daba a conocer que iba a ser un proyecto exitoso pero uno de los mayores robos de la historia era lo que se estaba ejecutando y lo que se estaba realizando en ese momento del robo y corrupción Fernando Alteaga este proyecto Morazán y recordemos que en ese mismo tiempo se dio lo de los hospitales móviles también bueno fueron unas situaciones que ojalá no queden impunes y que se recuerden acciones en contra de estas personas que le han hecho daño al país a lo largo de la historia pausa ya volvemos gracias por continuar con nosotros en 11 noticias primera hora continuamos con las noticias hacemos un contacto con Valeria García hasta San Pedro Zula y es que los pacientes renales pues están anunciando protestas como siempre los pacientes renales haciendo sus exigencias que es lo que está sucediendo ahora con pues esos pacientes adelante Valeria García amplíenos por favor muchas gracias Ivette efectivamente desde la zona norte del país los pacientes renales se están preparando para en breves minutos ejecutar una serie de protestas a nivel nacional y sobre todo aquí en la zona norte del país según lo que nos han dado a conocer esto se tiene pronosticado para seis ciudades del país entre ellas la Ceiba Tocoa Tegucigalpa el sur y la salida San Pedro Zula a nivel nacional se espera que más de mil pacientes renales se puedan movilizar en la primera instancia ya que ellos están protestando por una serie de negligencias que se está viviendo en este sistema como ser la falta de medicamentos lo que ha provocado la muerte de varios pacientes a nivel nacional eso es lo que nos han dado a conocer extracámaras los pacientes y bueno aquí en San Pedro Zula ya están listos los buses donde enfermos renales de diferentes sectores municipios aledaños pues han venido acá desde tempranas horas y se espera que en breves minutos se pueda ejecutar de una manera pacífica esta serie de protestas salida al sur de San Pedro Zula según lo que nos han dado a conocer y esta será la primera instancia de no obtener respuestas por parte de las autoridades de la Secretaría de Salud seguirán intensificando seguirán sumándose más enfermos renales ante esta serie de negligencias que se están viviendo que según nos han informado de 15 medicamentos que ellos utilizan solo hay aproximadamente tres lo que ha provocado pues una serie de muertes ya que la mayor parte de los pacientes renales no cuentan con el dinero necesario para poder suplir esta enfermedad esto es lo que podemos brindarles desde la zona norte del país en breves minutos se estarán desplazando con aproximadamente aquí hay como tres buses amarillos y ya están llegando las personas juntos con sus familiares ante esta situación que se está viviendo en la zona norte del país vamos a tratar de dialogar buenos días caballeros en breves minutos iniciarán esta protesta no yo no estoy si este no la realidad es que estamos esperando porque vamos a salir no sé a dónde va a ser directo no hay medicamentos si están muriendo pacientes renales la mayoría de la gente tiene problemas ahorita medicamentos y estamos por esa razón en esta protesta y una enfermedad demasiado cara es demasiado cara para mantenerla nosotros y aquí solo gente pobre vemos gente que con costo pagamos el bus en la mañana otra cosa que aquí la mayoría de la gente aguanta hambre porque no tiene dinero para comer ¿cuál es su nombre Juan Alfredo Membreño Romero? muchas gracias bueno aquí escuchamos parte de las declaraciones de los señores que han venido desde muy largo aquí en la ciudad de San Pedro Sula para hacer para visualizar esas negligencias que se viven actualmente en el sistema sanitario con ese contacto retorno con ustedes a los estudios principales bien muchas gracias a nuestra compañera Valeria García desde San Pedro Sula con esta información estaremos atentos Valeria que sucede verdad con los pacientes renales que viven constantemente pues esta problemática y también exigen a las autoridades y claman por ayuda nosotros estaremos nuevamente con usted en otro informativo gracias vamos de inmediato con nuestro panorama a primera hora bueno continuamos de inmediato y el tema que hemos decidido abordar esta mañana en nuestro panorama a primera hora es la problemática del dengue que cada día se agudiza más escuchen bien ya están sobrepasando los 83 mil casos de dengue a nivel nacional y apenas pues no se no se puede solucionar esta problemática que está sucediendo porque ya esto está dejando 97 muertes por sospechas de dengue como lo vamos a conocer hoy en nuestras portadas la última persona muerta por sospecha es una mujer embarazada que gracias a dios lograron salvar a su bebé pero ella lamentablemente perdió la vida a causa del dengue niños hospitalizados adultos hospitalizados y el dengue pues está dejando a muchas familias enlutadas en el territorio nacional también pues perdiendo muchos sueños estos familiares imagínense el caso de esta mujer de esta madre que tenía el sueño de conocer a su bebé de cargarlo de acompañarlo en sus primeros pasos de verlos crecer y lamentablemente pues ha fallecido a causa del dengue esto es lo que dan a conocer las autoridades y realmente es una problemática que tiene que preocupar a la población honduriana y sobre todo a las autoridades de inmediato nuestro compañero Oscar López nos da a conocer que se está desbordando en los centros asistenciales en la zona central del país a causa del dengue Oscar adelante lejos de reducir la alta incidencia por dengue en Comayagua los casos continúan en aumento a tal punto que la unidad de atención del hospital general Santa Teresa ya colapsó su capacidad la cual solo cuenta con 15 camas y hoy las autoridades del centro médico reportan 23 pacientes internos con la enfermedad y un promedio de 8 nuevos ingresos por cada día en el hospital general Santa Teresa amanecieron 23 pacientes hospitalizados entre niños y adultos durante la semana número 30 se ingresaron 42 pacientes mire nosotros tenemos 15 camas pero ahorita más bien estamos con un porcentaje de ocupación bastante alto porque tenemos 23 pacientes hospitalizados hoy en este momento aquí en el hospital general Santa Teresa claro que sí sobrepasó la capacidad porque nosotros tenemos 15 camas y tenemos 23 pacientes hospitalizados todos estos días toda esta semana que inició pues la hemos iniciado así con bastante porcentaje de ocupación diaria aquí en el hospital nosotros tenemos una sala de dengue con 15 camas pero además otros pacientes pues entre los pacientes graves y los pacientes con dengue con signos de alarma normalmente se quedan hospitalizados en la sala de observación de aquí del hospital la mayoría de todos ellos son más o menos el 60% de ellos son menores de 16 años asimismo la región departamental de salud reporta un alarmante incremento de dengue en mujeres embarazadas situación que es de alto riesgo según expertos el embarazo es un factor de riesgo para todas las enfermedades en este momento hemos visto un aumento en la cantidad de personas que están embarazadas mujeres embarazadas que se han contagiado por dengue porque y ameritan ingreso en un hospital estén con signos de alarma estén graves o no estén graves ¿por qué? porque hay que vigilarlas recordemos que el dengue afecta a la sangre afecta de manera específica a la mujer en su fisiología de embarazo y lo más lógico es que al tener este riesgo aumenta las posibilidades de gravedad y de muerte tanto para la madre como para el feto desde Comayagua para 11 noticias les informó Oscar López bueno gracias a nuestro compañero Oscar López Fernando realmente es preocupante escuche bien apenas en el mes de julio en las cuatro semanas del mes de julio 17 familias quedaron sin sus hijos y sus abuelos con 17 muertes que se registraron durante este mes de julio a causa del dengue así que 17 familias enlutadas esto es lo que se registra es una emergencia nacional de salud a causa pues de este dengue que nos está afectando hay más reacciones Carolina Martínez en vivo adelante gracias buenos días compañeros en estudios principales de 11 noticias así es para abordar más sobre esta crisis de dengue que se registra en el país me acompaña el doctor el especialista César Arita precisamente porque según datos de la Secretaría de Salud pues ya se acumulan 80 mil casos y 97 muertes por sospecha de dengue doctor preocupante una cifra y por supuesto los signos que continúan presentando la población hondureña buenos días buenos días Samar Esteligente es un placer estar en tan festivo programa bueno es importante como ustedes sabrán el dengue ya es una enfermedad endémica que año con año va a venir como se llama como se llama cobrando lo que eso como se llama la vida lamentablemente de compatriotas pero lo importante es disminuir lo que es la mortalidad por esta enfermedad y también cortar la cadena de transmisión es importante que para esto aparte de que los entes encargados pongan su aporte también la población sea consciente que nosotros somos actores fundamentales para cortar la cadena de transmisión de esta enfermedad es importante redoblar las medidas preventivas porque más allá de los esfuerzos que puedan hacer los profesionales de la salud nosotros tenemos que ser conscientes que es una enfermedad que nosotros podemos detener y de qué manera como se llama exhortando a la población a enfatizar más sobre las medidas preventivas de qué manera ustedes sabrán que el dengue es una enfermedad que cuando tenemos estos cambios de clima o viene esta temporada de lluvia es que tenemos estos aumentos entonces es importante cortar la cadena de transmisión y de qué manera eliminando los criados de zancudo protegiendo de las picaduras del insecto y limpiándolos en el baldío también es muy importante porque usted notará que el dengue el comportamiento a diferencia de otras enfermedades se exacerba más en la población infantil usted verá de los pacientes que lamentablemente fallecen son pacientes jóvenes a diferencia de otras enfermedades como el COVID que venimos de esta pandemia o de la influenza entonces va a ser muy importante a la población evitar lo que es la automedicación eso va a ser toral y importante todas las personas que tengan una sintomatología de fiebre dolor de cabeza dolor abdominal persistente sangrado de nariz sangrado de encías por favor acuna a su médico y no automedicarse hablando de medidas preventivas esta semana la región metropolitana lanzó un programa precisamente se trata de fumigación con drones que también lo hizo el país vecino El Salvador funcionará y cuáles son las expectativas de eso no, es todo lo que conlleve a mejorar lo que es la salud de la población es bueno y bienvenido eso es importante pero como le digo es importante a la población también que tome y disculpe que sea repetitivo y no simpático con las medidas preventivas porque esto lo que es importante es generar conciencia porque abonado a todas las medidas que se tomen si no tomamos la gravedad de esta enfermedad no vamos a poder cortar esta cadena de transmisión y también evitar que más pacientes lamentablemente fallezcan por esta enfermedad lo de la fumigación bienvenido es bueno porque cualquier medida que conlleve a disminuir lo que es la propagación de la enfermedad va a ser positivo Muchísimas gracias es el doctor César ahorita hablando con nosotros a esta hora de la mañana en torno a estas medidas preventivas que se deben tener desde casa por supuesto para contrarrestar esta pandemia del dengue que ya se registra según la Secretaría de Salud pues 88 mil casos regreso con ustedes compañero buenos días gracias Carolina por este informe de un punto de la capital continuamos así es nos vamos con Gisela Calix también sobre este mismo tema adelante Gisela Calix de 11 noticias estamos ubicados en el centro de salud Alonso Suazo aquí en la capital de la república donde también funciona la región de salud quienes son los que llevan la incidencia del dengue tanto aquí en la capital de la república como en el resto del país vamos a consultarle a la ciudadanía ¿Qué tipo de padecimiento viene y de dónde viene buenos días cuénteme de dónde viene y por qué tipo de padecimiento no yo vengo por embarazo vengo del ESMIG muchas gracias jovencita si me cuentan de dónde viene y por qué viene usted joven de dónde viene te recono y por qué padecimiento buenos días y nos cuentan por qué trae una niña no de los 40 días buenos días si nos cuentan de dónde viene por qué trae desde no el bebé de coma y abuela porque tiene calentura bien muchas gracias eso es lo que le podemos informar desde el centro de salud Alonso Suazo con este informe vuelvo con ustedes al set principal buenos días buenos días bueno y ojo Gisela porque vean ustedes ese es un síntoma del dengue decía esta señora que su hijo que su pequeño tiene calentura y esta es una de las situaciones que deben de alarmar y hacer lo que hizo esta señora correr a un centro de salud de salud de salud o un hospital bueno ustedes pudieron observar vamos a ver si nos ponen imágenes nuevamente la cantidad de niños que están en el centro de atención Alonso Suazo esta mañana si ustedes observan hay pues sus madres personas de la tercera edad y andan acompañados con sus pequeñitos y es por esta situación que está preocupante si usted tiene recordarle siempre a la población Fernando que no le medique a sus hijos en casa si sus hijos tienen fiebre si tus hijos tienen algún malestarcito corra hacia un centro de salud porque esto le puede costar la vida a sus pequeños este ha sido el panorama a primera hora vamos a una pausa comercial bien continuamos en 11 noticias a primera hora rápidamente les vamos a dar a conocer detalles sobre la situación en Venezuela veíamos que anoche ya iban 13 muertos por estas intensas protestas de la oposición pero que ha dicho también aquí en el país el precandidato presidencial del partido nacional la riafura y es precisamente ha lamentado este lo que ha sucedido en Venezuela con estas elecciones que se han denunciado fraude mientras que hay un grupo también del oficialismo y del libre aquí en Honduras que dicen que se desarrollaron de manera correcta escuchemos esto de los votos que a través del tiempo lo que se ha tratado de hacer es luchar siempre por una democracia y Venezuela con todo el sufrimiento del pueblo venezolano demostró este 28 de julio que si se puede y que ellos ganaron unas elecciones y ahora en la forma tan burda como sucedió es es da paso a que organismos internacionales como la OEA la ONU puedan intervenir rápidamente para poder aclarar y demostrar la situación del país es una violencia la que se puede desatar en Venezuela arriesgar vidas seres humanos y al final de la historia creo que esto debe de ser una muestra de civismo y democracia en el mundo que tiene que corregirse y de alguna manera también y también me da mucha pena que el gobierno de Honduras yo como hondureño me siento apenado que el gobierno de Honduras haya reconocido esas elecciones en Venezuela bien pero alguien también que ha reaccionado a esto es Jorge Cálix el presidencial Jorge Cálix del Partido Liberal veamos que es lo que ha dicho exigimos que el gobierno no use la plataforma del poder ejecutivo la presidenta no habla como Xiomara Castro habla como la presidenta de Honduras y a mi no me representa cuando felicita a Nicolás Maduro Moro para nada es más es preocupante porque eso es lo que ellos quieren hacer en Honduras pero que sepa el gobierno que no se los vamos a permitir con firmeza lo digo no se los vamos a permitir aquí vamos a ir a elecciones limpias vamos a tener elecciones transparentes y los vamos a sacar en las urnas como Dios manda así que ni intenten hacer poner en práctica los fraudes de Maduro en Venezuela aquí en Honduras porque no se los vamos a permitir todas esas cosas que tienen que ver con el nazismo las están tirando sin consenso es porque simplemente no quieren que pase bueno ahí está Jorge Calen lo que expresaba vean ustedes lo que ha pasado también el congresista republicano de los Estados Unidos Carlos Jiménez se ha referido precisamente a una publicación que hizo el canciller hondureño Enrique Reina precisamente en cuanto a esto que ha sucedido en Venezuela él ha dicho soy congresista de los Estados Unidos y gracias a Dios en esta gran nación tenemos libertad de expresión esto no es hondura dice el congresista Carlos Jiménez donde usted y el régimen de Xiomara Castro intimidan a la prensa e intentan silenciar a las voces opositoras unanse a la democracia del mundo ha dicho el republicano congresista republicano Carlos Jiménez Redondo y bueno la directiva del congreso nacional y Beth Bull les han reaccionado así es aquí en Honduras Silvia Ayala la diputada Silvia Ayala y el presidente del congreso Luis Redondo también han rechazado estas declaraciones hechas por el congresista estadounidense escuchemos condenamos y rechazamos categóricamente las declaraciones del congresista republicano Carlos Jiménez y respetando a nuestra presidenta Xiomara Castro esta crítica no solo es injerencista sino también misógena y ofensiva Honduras es un país soberano y nuestras decisiones deben ser respetadas condenamos cualquier intento de desacreditar el liderazgo de la primera mujer presidenta de nuestro país y exigimos un trato respetuoso Carlos Jiménez mintió en sus publicaciones al afirmar que esta denuncia proviene del congreso de Estados Unidos cuando es en realidad una expresión a título personal expresiones lamentables y aseveraciones alejadas de la realidad nosotros no nos inmiscuimos en sus asuntos internos y demandamos de ellos la misma conducta denunciar supuestos fraudes electorales por redes sociales y no presentar ni una tan sola prueba es irresponsable instruyo a la secretaría del congreso nacional para enviar este punto de la sesión a la secretaría de relaciones exteriores para que se envíe una condena enérgica sobre las expresiones misógenas e irrespetuosas del congresista que de manera irrespetuosa se refirió a la presidenta de la república Xiomara Castro me refiero al congresista republicano Carlos Jiménez yo tengo claro que así como su líder denunció un fraude que nunca pudo hacer pruebas pues parece que está una costumbre de hacer este tipo de aseveraciones pero llamar así una mujer y de un país que es aliado es una expresión irrespetuosa y nosotros como hondureños debemos de tener y actuar con dignidad y unirnos en este tipo de posturas ahí está la respuesta entonces del congreso nacional ante estas declaraciones del congresista republicano Carlos Jiménez en cuanto a las elecciones de Venezuela así es bueno esto es lo que ha sucedido en noticias internacionales pero retomamos temas nacionales Roberto Olivera Zajutical Paolancho adelante Marles que el día de hoy probablemente haya una reunión entre representantes del fondo de social del fondo social de energía en donde se reunirán también con personeros del banco mundial esto para tratar temas de lo que es un financiamiento de aproximadamente 86 millones de dólares que serán prestados al fondo hondureño de energía escuchemos en estos momentos a su directora Yadira Álvarez que nos habla sobre esta reunión y que se sostendrá en este financiamiento tenemos una buena noticia para el país en general hemos recibido de parte del banco mundial prácticamente una aceptación de una solicitud que hizo el gobierno a través de la empresa nacional de energía eléctrica para apoyar al fondo social de electrificación y nos han respondido positivamente tenemos una reunión con personajes del banco mundial donde nos han anticipado un financiamiento de 86 millones de dólares esto para nosotros es una gran noticia para todo nuestro país ¿por qué? porque vamos a electrificar los departamentos que tienen una cobertura más baja en electrificación y me enorgullece estarían beneficiados en este financiamiento si se llega a dar el día de hoy de 86 millones de dólares por parte del banco mundial y se le estarían prestando financiando a lo que es la ANE en nuestro país información a esta hora de la mañana regreso con ustedes a los estudios principales buenos días gracias Roberto Olivera rápidamente César estamos finalizando 11 noticias primera hora hay protestas en la ceiba vamos en vivo hasta la ceiba estamos bien es lo que se están se está manejando hay una acción de protesta en esta ciudad de la ceiba luego de que pacientes reales prácticamente están haciendo una protesta y exigiéndole al gobierno vamos a dialogar aquí rápidamente con cuatro mayas de la asociación de pacientes reales esta acción de protesta tomándose el acceso a la ciudad de la ceiba si en efecto de hecho nos hemos tomado el puente bonito porque esta era la última salida con la nueva calle 8 bloqueado totalmente hasta tener una respuesta por parte de la señora ministra o en su defecto la señora presidenta de la república que pueden resolver esta problemática si ellos quieren en una o dos horas se resuelve y levantamos nosotros ¿qué le están exigiendo puntualmente? le exigimos que se cumpla la resolución 520 que fue emitida por parte de la secretaría de salud en donde ellos admiten que hubo vicios de nulidad hubo un proceso de corrupción no a los hospitales públicos para el 2025 no a las contrataciones directas que se prestan para maños de corrupción que ya lo hemos comprobado lo hemos desnudado que no se nos violente nuestro derecho no a la derogación de la ley nacional renal que pretenden muchos diputados como el doctor Carlos Umaña pretenden derogar lo que es la ley nacional renal y denunciar todos los atropellos que se nos han hecho hemos agotado todas las instancias del diálogo de sentarnos con cualquier funcionario público y solo nos han dilatado la problemática renal y no nos han dado una solución concreta gracias Walter Amaya de la asociación de pacientes renales esta acción de protesta que se está realizando en el acceso a la ciudad de la Seiba no hay paso tanto de los vehículos que vienen desde el sector de Colón hacia San Pedro Sula como también por supuesto los que vienen ingresando del sector de San Pedro Sula hasta esta ciudad de la Seiba y el resto del departamento de Atlantida la información que tenemos a esta hora retornamos con ustedes listo listo